hola gente como estáis pues nada chavales aquí estamos de nuevo con un unboxing tengo aquí el paquete y nada vamos a ver qué es lo que trae que es el final fantasy world como podéis ver en el título y nada vamos a abrirle vamos a abrir el paquete bueno tienen también he comprado dos o tres muñecos de figuras pop de esas que tienen la cabeza más grande que el cuerpo la verdad que están bastante bastante chulas y nada vamos a ver qué es lo que me viene empezamos subiendo el paquete esto está abierto aquí tenemos la factura lo dejamos en un lado y vamos a seguir viendo lo que viene en el paquete vamos a ponernos aquí en el lado un poco aquí vienen unas pegatinas que son tan bastante chulas ahí las podéis ver las pegatinas que te regalan por reservar el juego de final fantasy world ahí están las pegatinas vamos a dejarlo por aquí en un lado vamos a ir sacando aquí tenemos el muñeco pop de one piece luffy que me he comprado ahí lo podéis ver me he comprado también el goku en super saiyan ahí está y me he comprado también a rey de star wars ahí la podéis ver rey me quería comprar también el tipo ciego que sale la nueva película star wars rock one pero se había agotado y no le podía comprar pero bueno está de rey está bastante chulo vamos a dejarlo por aquí me he comprado un amigo de de link porque le quería tener desde hace mucho y aprovechará para comprarme le un amigo de link y el final fantasy work que le tengo que le tengo aquí es me lo he comprado para la playstation vita porque para 34 vale 70 euros 65 euros y para la playstation vita vale 35 la diferencia es bastante grande y el juego prácticamente es el mismo sí que sería algo peor en la en la vita con la pantalla más pequeña obviamente y si lo pongo en la playstation tv que es donde juego yo al hacerlo grande se ve algo algo peor pero bueno no poco me importa mucho el juego es prácticamente el mismo por no decirte que es igual lo único que es eso que se ve que se vea algo peor y es una cosa que no me importa así que aquí le tengo para la playstation vita vamos a ver qué trae la tarjeta vale pues aquí está voy a tapar el código que viene y aquí tenéis la caja por dentro ahí la podéis ver el cartucho un mini librillo que viene de final fantasy world y ahí tenéis la carátula del juego y nada chavales espero que os haya gustado darle a like suscribiros al canal si no lo estáis y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal mi canal secundario mi facebook mi twitter y mi instagram y nada chavales nos vemos en el próximo vídeo adiós